Hola, ¿cómo estás? Te saluda Carolina Ríos y hoy te voy a hablar de un tema que la verdad a mí me encanta y es de la autoestima. Así es que si tú consideras que hay que trabajar en esa área, pon mucha atención porque hoy vamos a compartir cuatro recomendaciones muy prácticas que te van a ayudar a superar esa autoestima, a levantarla. Y vamos a comenzar primero definiendo qué es autoestima. La autoestima no es otra cosa más que el valor que nos damos a nosotros mismos. ¿Qué tanto crees en ti? ¿Qué valor te das? Así es que partiendo de eso nos podemos dar cuenta que la autoestima no tiene nada que ver con lo que piensen las demás personas de nosotros, cómo nos ven los demás. Así es que vamos a comenzar con la recomendación número uno y esta se trata de la voz crítica. Destruye esa voz crítica en cuanto la identifiques. ¿Qué es la voz crítica? Es el pensamiento negativo que nos llega a muchísimas personas o a la mayoría que nos está haciendo la vida imposible, que nos está hablando cosas negativas como el tú no puedes hacer eso, esa persona es mejor que tú, jamás vas a lograr esto, tú eres una persona que nunca le salen bien las cosas. Así es que en cuanto identifiques eso, tienes que pararlo. Puedes tener alguna palabra como alto, para, que tú recuerdes y que ese pensamiento llegue hasta ahí para que no se siga alimentando aquí en nuestra cabecita y hay que reemplazarlo con un pensamiento constructivo, con cosas positivas. Mi recomendación número dos tiene que ver con la autoafirmación. Bien lo decía Mohamed Ali, es la repetición de afirmaciones lo que nos acerca a la creencia y una vez que esta creencia se vuelve una convicción profunda empiezan a suceder las cosas. ¿Esto de qué se trata? De repetirnos todos los días cosas positivas a nosotros mismos que nos acerquen a cómo nos queremos sentir, cómo nos queremos ver a nosotros mismos y probablemente si hay una autoestima muy baja, ahorita se te haga difícil creer lo que te estás diciendo, pero te va un ejercicio muy práctico que puedes hacer todos los días y es pararte frente al espejo, mirarte a ti mismo y repetirte varias veces cosas positivas como me amo a mí misma, me valoro a mí misma y merezco ser feliz, me gusto a mí misma. Esto lo puedes hacer y lo puedes anotar para que no se te olvide y hacerlo en la mañana y antes de dormir. La repetición de estas afirmaciones va a hacer que se vuelva una realidad en tu vida. Mi recomendación número tres es para de ser una persona perfeccionista. Esto es sumamente destructivo. Si tú eres una persona perfeccionista, pocas veces te vas a sentir satisfecho, contento con las cosas que estás realizando. Así es que yo te invito a que cambies tus estándares. En vez de pensar, quiero que esto me salga a la perfección y sin errores, puedes pensar, me voy a esforzar y lo voy a hacer lo mejor que pueda y si cometo errores es muy normal. De eso se trata, que en el camino, en esos pequeños baches o grandes baches vayamos aprendiendo. Son oportunidades para crecer. Y por último te dejo mi recomendación número cuatro. Esto se trata de aceptación. Acéptate tal y como eres. Si hay algo que no te gusta de ti, lo puedes cambiar. Y si no puedes hacerlo, cambia tu actitud. Recuerda que en esas sí puedes trabajar. Otra de las cosas importantes es que una vez que aceptamos nuestros límites, somos capaces de atravesarlos. Esto es todo de mi parte y si quieres más videos como este de temas motivacionales, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube con Carolina Ríos. Al igual me acompañas en Instagram o aquí en Facebook para que me comentes más temas que te interesan escuchar. Muchísimas gracias, un beso y mucho éxito. Chao.